Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Después del puente, vacaciones de Semana Santa y demás festividades, por fin estoy aquí de nuevo. Y además, hoy os traigo uno de vuestros vídeos favoritos, que es un vídeo de productos terminados. Como ya sabéis, si no es la primera vez que pasáis por este canal, os enseño un poco de todo, de productos de cuidado facial, cuidado corporal, incluso productos de limpieza que usó para mi casa, etc. Tengo que decir que además, esta vez he probado alguno nuevo, así que bueno, no me enrollo y comienzo con el vídeo de productos terminados. Y el primer producto del que os quiero hablar es esta espuma limpiadora de Ciaja, que me ha encantado literal, o sea, es uno de mis favoritos, aunque tengo que decir que no he repetido, que bueno, pues me ha apetecido probar otro, pero bueno, tengo que decir que la volvería a repetir una y mil veces, ya os lo digo, de antemano. Es súper, súper gustosa de aplicar en el rostro, porque bueno, pues es en espuma, como ya lo dice aquí, pero de verdad que es que deja una sensación como de piel aterciopelada, la espuma es súper suave y además huele muy, muy bien, cosa que también, bueno, pues es un plus. El precio os lo voy a dejar por aquí abajo, como siempre ya sabéis que Ciaja tiene precios súper económicos y bueno, hoy en día yo creo que lo podéis encontrar en varios sitios, incluso estoy viendo en muchísimas farmacias y para farmacias que ya venden este tipo de productos, con lo cual a mí me viene muy bien, porque a lo mejor un día pues no me apetece comprar en Dunio, no tengo nada específico de comprar de maquillaje y pues justamente tengo que, no sé, comprar algo de para farmacia y aprovecho y lo cojo allí, así que me viene muy bien. Es para todas las pieles y ya os digo que es uno de mis productos favoritos. Creo que volvería a repetir sí o sí, vamos, en cuanto acabe de terminar algunos que me apetecía probar también de la marca, volveré sí o sí a probarlo porque además me ha ido genial para mi piel. Como cuidado corporal os traigo también un producto que he descubierto hace poco, que ya os hablé en algunos vídeos, creo que en un vídeo de productos favoritos, que es esta crema corporal de Carrefour Soft, que está hecha a base de argán y esta huele genial, o sea, voy a abrirla porque yo creo que sigue estando el olor, activamente sigue oliendo y es que me encantó, o sea, me encantó literal. Es muy muy barata, muy económica, trae 250 mililitros, evidentemente no es un tarro para viajar, pero así para uso diario me ha encantado, muchísimo mejor para mi gusto que las de Mercadona, sinceramente. Además es que tiene una textura como muy fluida, nada espesa, con respecto a otras que estoy usando hasta ahora y la verdad es que es lo que me gusta, o sea, a mí me gustan las texturas así como muy suaves, que no sean nada densas, que tenga que estar masajeándome varias veces para que se penetre bien. Quizás entiendo yo que al ser tan económica, pues a lo mejor no hidrate tanto tanto como otras específicamente, pero bueno, yo creo que si no tenéis ningún tipo de complicación en la piel, si no tenéis una piel súper deshidratada, creo que esto para uso diario viene genial. Y como cuidado del cabello he terminado esta mascarilla de Original Remedies, que son las de Garnier, que me encantan, estas siempre las tengo también en casa, no es la primera vez que las utilizo y me viene muy bien tenerlas porque son sin aclarado. Y la verdad es que aunque yo utilizo muchas veces productos como muy específicos, de hecho me han regalado un shampoo de peluquería profesional para cuidar el cabello, que nutre un montón, que tiene ingredientes naturales, pues eso, como muy bueno, ¿no? Me apetece también tener este tipo de productos para uso diario porque, bueno, pues uno va con más prisa y no tengo tiempo a lo mejor a ponerme mascarilla, etc. Entonces esto me viene muy bien sin aclarado. Y la verdad que no tienen nada que envidiar a otro tipo de productos. Además, Original Remedies tiene unas gamas, unas líneas que huelen, ¡buah! Genial. O sea, a mí es lo que más me gusta, el olor. Y luego, bueno, la verdad que queda bastante nutritivo. Ya sabéis que cuestan como unos 3 euros, más o menos. Lo bueno además es que casi siempre suelen estar en oferta en sitios como Carrefour, Clarel, sitios así un poquito más grandes, que a lo mejor tenéis la segunda niña C50, a que lo podéis combinar y yo siempre aprovecho, pues en esas ocasiones, como os digo, a coger este tipo de productos para tenerlos siempre en casa. Un producto que hemos estado usando nuevo es el desodorante Protec de Mercadona, que es este que es color coral. Bueno, yo normalmente me gusta usar el morado porque, bueno, me acostumbré a él, es el que más me gusta. No tienen alcohol. A mí la verdad que no me irritan nada este tipo de sprays. A diferencia de otros, tienen bastante buen precio. Es de la marca Deli Plus y este me ha gustado mucho el olor. Es muy intenso. Entonces, bueno, ahora mismo he vuelto otra vez al morado. Sí que es verdad que a lo mejor si aplicáis crema, si os aplicáis perfume y junto con esto, igual es excesivo. Entonces, si os gustan así los olores como muy intensos, este es el vuestro. Yo creo que este me ha gustado, pero que me sigo quedando por el olor, como os digo, con el morado porque es un poquito más suave y es como que no voy ahí con tantos olores, ¿no? Que incluso a veces hasta me mareo de todo lo que me pongo. Siguiendo con Mercadona, toallitas, que ya sabéis que estas son mis favoritas, que son las de camomila y, bueno, las utilizo prácticamente a diario para desmaquillarme los ojos. Se me olvidó comentaros de cieja que acabé mi mascarilla favorita, que es esta de miel, que también os la enseñé en un vídeo de productos terminados. Son estas mini mascarillas que vienen súper bien. A mí me encantan porque da para varios usos. Trae 7 mililitros, pero aunque veáis que esto es como una muestra, o sea, no sabéis la cantidad de producto que lleva. A mí me vale como para tres veces y la verdad que siempre me gusta tenerlas en casa porque además son súper, súper económicas, o sea, es que no llegan ni al euro. Vuelvo otra vez a Mercadona y he terminado el jabón íntimo, que bueno, esta no es la primera vez que lo uso. Tienen uno también que es con el taponcito azul, pero bueno, a mí es este el que más me gusta y la verdad que me va muy bien. Ya os lo comenté en algún que otro vídeo por aquí, que no tiene nada que envidiar a otros productos de farmacia. Es un gel que siempre me gusta usar y que también siempre repongo en casa. Otro producto que terminamos en casa es esta pasta de dientes de aquí, que es la de triple acción de Deli Plus. Y sencillamente la compré porque yo normalmente suelo usar la de colgate, que es idéntica, o sea, es exactamente igual. Y bueno, dije, la voy a probar y la verdad es que es súper bien. Creo que tiene incluso la misma fórmula que colgate, así que creo que la voy a repetir porque además es muchísimo más barata, como os digo, que la de colgate. Y como colofón final del vídeo de productos terminados, os enseño un caprichito, que ya sabéis que siempre me doy alguno, que bueno, es el chocolate de fusión de Mercadona, que no es nuevo, y a mí es que este me encanta. Me recuerda muchísimo a los bombones de Rafael, no sé si lo habéis probado, yo no soy muy fan del coco, pero la verdad es que se acaban en nada, porque traen muy poquito, pero así para darme un capricho me gusta siempre traerme así algo a casa el fin de semana. Y bueno, eso quería enseñaroslo, porque aunque no es nuevo, pues también lo he terminado. Y estos han sido todos los productos que he terminado en estos últimos meses, por supuesto, que ya estoy probando algunos nuevos, sobre todo de cuidado facial y demás, para en cuanto pueda enseñaroslo por aquí, en más vídeos. Nos vemos muy 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 prontito por el canal, y os mando como siempre, un besazo enorme. Chao.